El día de hoy, el área metropolitana debatió el futuro del área metropolitana como territorio, en el cual después de hacer una consultoría con una de las firmas de desarrollo urbano más importantes del mundo, nos trazó una ruta a largo plazo. Y en esa ruta determinamos que una buena parte de nuestro futuro se sostiene en cuidar nuestro medio ambiente y utilizarlo como una punta de lanza para nuestra estrategia de mejorar la calidad de vida y atraer la inversión. Y que cada uno de nuestros territorios crezca de manera homogénea, igualitaria, para que los cinco municipios del área metropolitana prosperen por igual y tengan reglas de juego similares. Es por eso que hoy el área metropolitana asume la competencia de autoridad ambiental de los cinco municipios. Y eso significa que tendremos a una autoridad fuerte que cuidará y preservará nuestro medio ambiente y velará porque esos grandes proyectos de ecoparques, de sostenibilidad ambiental y de cuidado con lo nuestro, sea posible.